Primorosa Primorosa Es mi suerte conocida El destino lo ha marcado Estoy prendido en tu corazón Como el de preso a la cadena Es mi suerte conocida El destino lo ha marcado Y augure no descartarme Así me vuelva de fe Hay muchos que sufren y lloran Pero como yo no hay nadie Y augure no descartarme Así me vuelva de fe Hay muchos que sufren y lloran Pero como yo no hay nadie Un niño pira su juguete Un preso pide su libertad Y yo simplemente Pido tu amor Es prendido en tu corazón Como el de preso a la cadena Es mi suerte conocida El destino lo ha marcado Es prendido en tu corazón Como el de preso a la cadena Es mi suerte conocida El destino lo ha marcado Y augure no descartarme Así me vuelva de fe Hay muchos que sufren y lloran Pero como yo no hay nadie Y augure no descartarme Así me vuelva de fe Hay muchos que sufren y lloran Pero como yo no hay nadie Juan de la Cruz E hijos Lindo de la Cruz y esposo Humberto Merino y Victoria Quispe Jorge Luis Merino y Norma Candiote Paulino Merino y Rolfina Ramos Siempre fueron buenas Pampacuria Música Cristo ha muerto en la Cruz Por salvar nuestros pecados Como yo no puedo estar Por ti puedo encadenar Cristo ha muerto en la Cruz Por salvar nuestros pecados Como yo no puedo estar Por ti puedo encadenar Y lavando Y lavando Para ver ¡Sabe el carú! Y son los internacionales Inconfundibles de Ayacucho Y con amor Para cantarles de corazón Somos las primorosas de Tallacaja para ti Para que lo goces Para que lo bailes ¡Ramos! 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 ¡Ramos!